Hola, buenas, bienvenidos al nuevo directo de la Superdía Espectral Bienvenidos a un nuevo episodio con el Cork City Y bueno, he empezado hoy tarde, he empezado hoy tarde Se me ha ido el tiempo, se me ha ido el tiempo Estaba trabajando en unas cosas, no estaba aquí tocando para los huevos, no Estaba trabajando en unas cosas y de hecho voy a enseñaros en qué estaba trabajando Vale, voy a enseñaros en qué estaba trabajando A ver... Para que veáis lo que estaba haciendo ¿Recordáis esos pequeños jugadores que vimos en la plantilla del Real Madrid? Pues los estaba preparando, vale, aquí para cuando hagamos los tierlees, vale Tenéis aquí toda la plantilla del Real Madrid Estaba preparando esto, he estado toda la tarde preparando Tanto los del Barça, que están por ahí también Como estos del Real Madrid, vale Y todo esto preparado porque la temporada está a punto de acabar Y en cuanto acabe la temporada pues tendremos muchos directos Las notas de la temporada Haremos tierlees con la plantilla del Real Madrid, del Barça Haremos... El once de... De cada equipo El once de la próxima temporada, ¿no? El once que me gustaría a mí tener para el Real Madrid la próxima temporada Todas esas cositas las haremos, ¿vale? Y por eso, pues, chicos, teníamos eso ahí... Teníamos eso ahí pendiente, ¿vale? Tenía ahí eso yo... He estado haciéndolo toda la tarde y he estado liado yo Bye Ligón Bye Cuerpazo Bye Mamado Y vale el que espectre Que va a comenzar este directo ya, chicos Vamos a volver con el Corp, ¿no? Que llevábamos tiempo aquí sin jugar Bueno, una semanita más o menos Desde el domingo Y, chicos, pues hoy vamos a asentarnos He llamado al episodio el asentamiento final ¿Por qué el asentamiento final? Bueno, pues... Porque... Es que nos tenemos que asentar ya En los playoffs Este episodio es el previo al final de la temporada Y hoy es el día de asentarnos en esas posiciones de playoffs Y en el último, pues, no caernos en esas posiciones Acabar en puestos de playoffs Y jugar los playoffs y... Espero que consiguiera el ascenso Aunque tengamos que hacer un poquito de baitrampa por ahí, pero... Espero que consiguiera el ascenso ¿Todo bien, Dark? Desde que en Madrid cayó contra Chelsea... Ya no hay buenos días Solo hay días Nada, es coña Bueno, vamos tirando Vamos tirando Vamos tirando Es una realidad Yo ahora mismo no estoy... Pues no estoy en mi prime No estoy en mi prime Pero bueno, vamos tirando Vamos haciendo cositas Y bueno, pues vamos haciendo cositas Vamos haciendo cositas Va y moto La va y moto a tope La va y moto a tope Algún día haremos un just chatting, eh Un just chatting en el canal, eh Algún día Algún día Algún día contaré Contaré mis penas Porque no todo es felicidad Eh, no todo es No todo es este brazo Eh Este brazo aquí duro No todo es este brazo, ¿no? Hay más, ¿no? Hay más Hay más Hay muchas cosas detrás Que no conocéis, ¿no? Incluso cosas relacionadas con el canal Que no conocéis Pero bueno, chicos Vamos a comenzar ya Estamos aquí para pasarlo bien Estamos aquí para pasarlo bien Para jugar con el Core City Y para sentarnos en puestos de pliego Que os voy a haber dicho antes Así que Vamos a comenzar ya Contra la alerta de Berlín Que está ahora mismo Hombre No está en su mejor momento La alerta de Berlín tampoco, eh Está el 18º, eh Está en la zona baja La alerta de Berlín Es momento de darle ahí La puntilla La alerta de Berlín Vamos con todo Y a ganar Este primer partido de hoy También tendremos hoy La Papa Young's Trophy Nos enfrentaremos al Levanto Unión Deportiva Así que Ojo, eh Ojo a eso El brazo hipermusculado Pero la pierna un poco usada, ¿no? La pierna, a ver Eh A ver, Apey A ver, Apey Piernas Hoy he entrenado piernas, eh No vayas de listo Yo las piernas Tengo un problema Eh Yo hace Tampoco hace tanto Hace Bueno, sí, sí que hace 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 unos años Unos años Eh A lo mejor Cinco años Sí, cinco años Eh Pues yo rondaba los Los cien kilos La verdad A ver, no tengo un dato Porque no me pesaba Por esa Por esa época, ¿no? No, no, no No me solía pesar Pero vamos Rondaba los cien kilos Eh Y mis rodillas Quedaron Quedaron jodidas Mis dos rodillas Quedaron muy jodidas Mis dos rodillas Quedaron muy jodidas Aparte de Del sobrepeso Evidente que tenía Ah A ver, Carpionte A pesar Además del sobrepeso Evidente que tenía Eh Tuve una Una lesión Rodilla izquierda Tuve una tendinitis Tuve Seis meses Con tendinitis Rotuliana Rodilla izquierda Eso hizo que Durante seis meses Yo me estuviese jodiendo La rodilla izquierda Que la tenía jodida Con esa lesión Y además Me estuviese jodiendo La otra Por cargar Por tirar más, ¿no? Porque evidentemente Si tienes una rodilla lesionada Vas a intentar Compensar con la otra Pues al compensar con la otra Pues me acabé jodiendo Las dos rodillas Y tengo a día de hoy Las dos rodillas Jodidísimas Yo no puedo entrenar Eh Por ejemplo El gimnasio, ¿no? Yo no puedo hacer prensa Para entrenar cuadríceps No puedo No puedo porque Me duele las rodillas Por cierto Estoy contando aquí Vaya anécdotas Y llega alerta Y me marca 3 goles En 28 minutos Una alerta que está En la lucha por el descenso Que no hay descenso Pero si hubiese Estaría en la lucha por el descenso Y me mete 3 goles En 28 minutos ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Gol de caramaco De melee Bueno, pues eso Eh Tengo las dos rodillas Muy jodidas No puedo hacer prensa No puedo hacer No puedo hacer ejercicios No puedo hacer ejercicios De compresión ¿Vale? Yo no puedo Comprimir la rodilla ¿Vale? Si puedo hacer ejercicios De extensión Para entrenar el cuadríceps Pero a mí Haciendo Es que incluso Haciendo sentadillas libres Sin peso Me duelen las rodillas Me duelen muchísimo las dos Y eso es algo Que yo voy a tener Yo voy a tener siempre Y lo tengo ya Desde hace años Y Y yo he estado En el fisio Yo he estado Joder En mi fisio de confianza Donde estuve De hecho estuve Hace un par de días Por otro tema No por las piernas Y me dijo Que bueno Que eso poco a poco Iba a tener que ganar Fuerza en el cuadríceps Pero no puedo ganar Fuerza en el cuadríceps Haciendo ejercicios De compresión Lo tengo que ganar Haciendo ejercicios De extensión Y a partir de ahí A lo mejor Pues en un futuro Empiezo a dolerme menos Pero Pero yo tengo Vidao rodillas Jodidas Y esto lo he contado Pues que Pues no sé El brazo hipermusculado Pero la La pierna poco Bueno Mis piernas Las entreno Lo que puedo Pero Tío Voy a entrar aquí A maquillar un poco Este resultado Me está ganando 1-4 alerta Me está ganando 1-4 alerta Que estaba en descenso Ahora leo Ahora leo Los beats Y elites Ahora leo un poco En el chat ¿Vale? Pero Voy a tirar así De locura Vale Voy a tirar así De locura Que voy a marcar Vamos a maquillar Vamos a maquillar Un poquito esto Porque me está pegando Una alerta Terrible Joder Como hemos entrado hoy A ver Vale Hola Dark ¿Qué tal estás? Mensaje para el futuro Como promesa de tu capitán Si ganas la Ligtu Con el Cork En junio Regalo Sub por día Firmado a día de hoy Apunta que Le cumple ¿Qué? Ey, 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 ey ¿Qué pasa aquí? Ey Ey ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que sub por día? En junio Pero bueno Vale El objetivo es ganar la Ligtu Condiciones Méteme las condiciones Porque aquí todos sabemos Que esto viene con condiciones Madre mía Dos a cinco Por favor ¿Pero qué está pasando En este partido? Oye Hemos venido Hemos venido De las vacaciones Dormidos Pero completamente dormidos Cinco goles Me ha metido alerta Pero aquí estamos jugando Pero tío Que estamos jugando Que me está metiendo Cinco alerta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque esto me está Tocando a mí los huevos A ver ¿Me sale el portero? ¿Me lo he tirado a picadita? ¿Fallo? ¿Fallo? No, no fallo A ver ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, eh No sé qué es esto, pero Si es que los jugadores No están ni cansados ¿De qué van a estar cansados? No habéis hecho nada No habéis hecho nada Si está alerta Pasándonos por encima Ya, ya, ya API Ya sé que no te estás refiriendo A las piernas A las piernas Como conjunto De músculos De la zona Inferior del tronco Inferior al tronco ¿Qué ha pasado ahí? Fuera de juego A ver Mira, este partido Este partido No lo voy a contar Para esas condiciones Que Yelites propone Y ahora Cuando termine este partido Ahora Ahora vemos un poco Como Ahora vemos Vamos a terminar este partido En el que Lerta Pues nos ha pegado Una paliza tremenda De hecho Si no hubiese entrado Estaríamos hablando De 1-5 Marcado 2 goles Para maquillar el resultado Pero esto es humillante Es que no recuerdo Un partido tan malo Es que no recuerdo Un partido tan malo 5 goles Ese Lerta Que además Que Lerta Que no está arriba Que no está arriba Lerta Que Lerta está en la parte baja Me sorprende mucho A mí este Este resultado Sorprende mucho Espérate que viene Voy a entrar Voy a entrar Porque veo que me marca el sexto Y no Y no No Ya 5 son muchos 5 son muchos Ya Relaja Relaja un poco Anda Relaja un poco Menos mal que he llegado Menos mal que he llegado Porque eso era goles Me da tiempo de 1 Madre mía David Costa Tío Eres Bastante pequeño Bueno No pasa nada No pasa nada A ver Perdí igualmente Aunque me marca ese gol Madre mía A ver Vamos a ir por partes El partido este Mira Vamos a olvidar el partido este Y ahora Puedes entrar A la mitad de partidos Los demás Ni un minuto Si entras Solo desventaja de 4 Y en la segunda parte ¿Cómo es eso? Solo cuando tenga desventaja De 4 goles Puedo entrar Y en la segunda parte En la otra mitad de partidos Que decida A ver A ver Vamos a hacer números Vamos a hacer números Vamos a ver posibilidades Porque yo creo que ni siquiera jugando a la mitad de partidos Podemos ser campeones Básicamente Porque no sé a qué distancia estoy Sumamos ahora mismo 54 puntos 62 Sumar Galatasaray Que tiene un partido menos 33 partidos Disputados Son 46 Si son 46 partidos Quedan 13 partidos Por puntos puedo llegar Lo que pasa es que yo no sé Yo no sé si voy a recortar Claro Es que no es solo recortarle al Galatasaray 8 Que puede ser 11 Es que recortarle al Galatasaray A Tigres Feyenoord Aston Villa Y Newcastle Le tengo que recortar puntos a 5 equipos Algún enfrentamiento directo habrá Ahí podré ir cortando Pero yo creo que ni jugando Eso aplica a la siguiente temporada también Mira, para la siguiente temporada Me parece Bastante más probable Para la siguiente temporada Me parece bastante más probable Lo que pasa es que El crecimiento del equipo Está costando Yo pensaba que íbamos a tener Un crecimiento más rápido Y está costando Eso de coger al peor equipo del mundo Igual no fue buena idea No por nada Sino porque Complica muchísimo esto Es que este reto Este reto es el mayor reto Que he hecho yo en la historia En modo carrera Esto Vamos Imagino que soy consciente Pero Es el mayor reto que hemos hecho O que he hecho yo Personalmente En modo carrera Nunca Hemos cogido Una superliga Con los mejores equipos del mundo Y yo estoy con el peor equipo del mundo Y vamos creciendo y tal Pero si yo no me hubiese metido a A marcar algunos goles No estaríamos ni de coño en sexta posición Estaríamos en mitad de baja de la tabla Ya os lo digo yo Y lo sabéis vosotros Vaya Que me habéis estado viendo en directo Vale Me gusta Ayer y 3 Me gusta que esa Que me mantengas la opción Para la siguiente temporada De hecho mira Para la siguiente temporada Es que Es que ayer y 3 Es que vamos a hacer la serie nueva Es que vamos a hacer la serie nueva En esa serie Vamos a jugar partidos Y dependiendo de como funciona Eso de jugar partidos Igual lo de jugar partidos Lo empezamos a aplicar a todas las series Entonces por ahí A ver como lo hacemos A ver como lo hacemos A vosotros os gustaría Verme jugar partidos en todas las series Os gustaría que cambiase el formato Y que el nuevo formato fuese Pues jugando La mayoría de partidos Aquí en directo en Twitch Y subiendo los resúmenes a YouTube Esos partidos ¿Os gustaría a vosotros ese formato? Os pregunto Porque no sé si a vosotros os gustaría Pero lo que es el público en general Sí No sé a vosotros Pero al público en general sí Eso es una realidad Eso es una realidad La gente que ve modo carrera La mayoría de la gente Que ve modo carrera Le gusta ver A gente que juega partidos Contra la máquina A mí no me cuadra mucho Pero bueno Podría hacerlo Podría hacerlo Bueno Jugamos ahora en la Copa En la Papayones Trophy Voy a hacer algunos cambios Pero vamos ¿Qué os cuento yo De la Papayones Trophy? Pues os cuento que No sé qué contaros Es que no sé qué contaros De la Papayones Trophy Es una competición Que no vamos a ganar Y que no va a venir a mirar El levante ahora A mí me gusta que simules A mí me gusta simular Yo entiendo que quieras ascender ya Pero lo más justo sería que no Ya, ya Si lo justo no sería ascender Ni de coña De hecho ni siquiera Ni deberíamos estar en puestos de playoff Ni deberíamos acabar en puestos de playoff Pero bueno Igual acabamos por hacer la gracia Simulamos Somos reales Aquí somos reales Aquí somos reales Aquí no jugamos partidos Y metemos 5-0 En la Champions A ver Algún 5-0 en la Champions Ha caído Pero simulando No a un equipo top A un equipo top No le hemos marcado un 5-0 En la Champions nunca Es que no me gusta que juegue la verdad Porque cuando ya lo coge el tiro a la máquina Siempre se gana por oleada O sea Entrar es manipular el resultado Pues esa es mi opinión Esa es mi opinión Pero bueno En la nueva serie esta Probaremos En la nueva serie esta probaremos De hecho Sevillano ¿Sevillano está por echar? ¿Sevillano? ¿Sevillano? Creo que no está por echar Creo que no está por echar Yo voy a comentar con Sevillano Que sé que me está ayudando ahora Con los diseños y todo eso de De lo que os he enseñado antes Que os lo enseño ahora A los que no sabéis Mirad todos estos diseños De los jugadores del Real Madrid Contenido para Chiringuito del Estrecho Que vendrá En las próximas semanas Pues con Sevillano Que me está ayudando Con todas estas cosas Tengo que hablar con él Para hacer miniaturas Miniaturas Más llamativas Miniaturas estas De flechas rojas Círculos Que de repente Amarezca Cristiano y Messi Cristiano con la equipación del Barça Messi con la del Madrid Tengo que hablar con Sevillano A ver si A ver si me he echado una mano Y a ver que podemos inventar Para hacer miniaturas Llamativas ¿Eh? Y las camisetas del Chiringuito Bueno, el tema de las camisetas del Chiringuito Eh... Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo De hecho, os voy a contar una cosa Bueno, tío, jefe Pero bueno, mano Pero bueno, mano Vuelve a las miniaturas de antes Eh... Mira Bueno, a ver Si es que la serie Si la serie ya la sabéis ¿Cuál va a ser? Y si no la sabéis Pues mira Pues lo que estáis ahora aquí en directo Os lleváis la primicia La serie va a ser una Superliga Europea Muchos lo sabéis Porque ya lo enseñé La serie va a ser una Superliga Europea Entonces Imaginaos, pues Superliga Europea Pues para el primer episodio Que os suba a YouTube en resumen Pues yo que sé Pues eh... No sé qué equipo voy a coger O sí Yo ya lo tengo creado Sí, creo que sí sé qué equipo es No os voy a decir qué equipo cogí Pero vamos a poner un ejemplo Del partido de la Superliga Europea No van a ser estos equipos ni de coña, ¿vale? Un Dormón Atlético de Madrid Vale, pues una miniatura ahí súper potente Un Haaland con Joao Félix por el otro lado O Suárez o Llorente o el que sea Y así una miniatura súper top Con una imagen del partido No sé Ya tenemos que ver por ahí Que inventamos Tenemos que ver por ahí que inventamos Por cierto, chicos Que estamos aquí hablando y tal Estoy ganando el Levante Yo venía aquí A ser eliminado de la Copa Y estamos ganando al Levante No sé Si el equipo cuando quiere dar la cara Pues da la cara, ¿no? Cuando quiere ser humillado el equipo Contra el ETA de Berlín Es humillado contra el ETA de Berlín Equipo que está de los últimos en la cuarta división Y cuando quiere ganar a un Levante Que está en tercera Y que es claramente superior a nosotros Pues coge el equipo y se pone a ganar al Levante Y de repente nos podemos meter en la serie final de la Copa Tócate los huevos Tócate los huevos Nos humilla el ETA de Berlín Ojo, ojo, ojo A ver, que el Levante está llegando, ¿eh? Que en cualquiera de estos me puede marcar gol Pero ahora mismo estamos ganando nosotros No, no, no Si es que tócate los huevos, tío El ETA nos humilla Y el Levante Minuto 65 está perdiendo Igual acabo perdiendo yo Pero en minuto 65 está perdiendo el Levante Y esto ya es meritorio Porque son bastante peores Otra recuperación ahí Oye, recuperación de Richanson Pero ha regalado el balón Vale, vale, vale Déjame, déjame, déjame tocar cosas Tapso al campo Tapso, vamos a meterle velocidad arriba Y vamos a meterle energía al centro del campo, ¿no? Que lo veo un poco muerto Creo que Ordoñez y Santoro Son los que tienen que salir al campo Santoro más adelantado Y Ordoñez más retrasado Yo no sé si vamos a eliminar al Levante Pero de repente esto se ha puesto De repente esto se ha puesto que Que te firmo, te firmo esto, ¿eh? Te firmo esto y pasar la ronda Ojo, 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 ojo Bien cortado Gómez Sigue la jugada, sigue la jugada Uy, aquí se nos vale ahora Aquí se nos vale ahora Aquí se nos vale ahora La ha cortado bien Gómez Pero se han tenido que llevar el rebote Se han tenido que llevar el rebote Está habiendo coña con Manu, ¿no? Manu, ¿qué? ¿No has comido? Después te llevo algo Después te llevo algo A ver, minuto 86 A ver, después de haber estado No, es muy feo 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 Minuto 87 de partido Venimos de estar 75 minutos ganando Minuto 87 de partido Es muy feo que el Levante me da el segundo Es muy feo Es muy feo Chicos A ver, a ver, a ver ¿Va a ir trampas o no? ¿Va a ir trampas? ¿Sí o no? Es muy feo, eh Que el Levante ha sido superior Vale, bueno Ha sido superior Que me ha llegado 20 veces Pues me ha llegado 20 veces Pero, tío Hasta el minuto 75 Estábamos ganando nosotros Muy feo, eh Muy feo Mira, voy a meter un gol Vamos a forzar Creo que la prórroga No sé si Creo que aquí hay Lo que hay es prórroga Vamos a intentar forzar la prórroga Bueno, a ver si mi jugador Se mueve Tapsoba ¿Quieres moverte, hijo? Está empanado Pues eso Voy a intentar forzar la prórroga Vaya pasacito Vaya pasacito Pues no va a haber prórroga Pues no va a haber prórroga Como no roba el balón No va a haber prórroga Uy, que se han perdido Los jugadores son gilipollas, tío Pues nada, pues adiós a la copa Pues nada Pues no esfuerzo prórroga Ni esfuerzo mierda Porque los jugadores son gilipollas, tío No se mueven los jugadores Estáis viendo que están estáticos, tío Nada, pues adiós Pues adiós a la copa Mira, a ver Yo venía con la intención De ser eliminado Y durante 75 minutos Nos hemos creído Que podíamos eliminar al Levante Pero no podíamos No podíamos Uf, me caigo de los puestos De playoff Incluso con Con los resultados Que se han dado En esta última jornada Y nos enfrentamos a Newcastle Que hemos visto que está en la zona Está en la zona alta Está en cuarto clasificado En este momento Chicos, toca sumar puntos Si queremos estar en los playoff Toca sumar puntos Y si no, pues mira Pues nos quedamos sin playoff Y ya está, tío Si es que si no somos competitivos Aquí en cuarta Cuando lleguemos a tercera Lo vamos a hacer menos todavía Lo vamos a hacer menos todavía Entonces mira Creo que no No hay que forzar las cosas Si no estamos para ascender Quedémonos en cuarta división Aunque sea una Tercera temporada En cuarta división Pero si hay que quedarse Una tercera temporada En cuarta división Nos tendremos que quedar Una tercera temporada En cuarta división Pero es que si no somos Competitivos en cuarta No vamos a ser competitivos En tercera Así que mejor esperar Nuestro momento Nuestra oportunidad Que el equipo siga progresando Que siga mejorando Poco a poco Y hasta que demos la campanada Y subamos Y iremos ganando partidos Y ya está Y no queda otra, ¿no? Iremos ganando partidos Poco a poco Y de vez en cuando Pues podemos sumar resultados Contra equipos importantes Como ese delante del Levante Y al final hemos perdido Pero hasta el 75 Era una victoria nuestra Ahora nos estamos enfrentando En Newcastle Que es bastante mejor Que nosotros Pero vamos a ver Cómo le competimos Primano Pues mira Quiero que no lo había comentado Hasta el momento Es que no sé Ya no sé ni las cosas Que digo ni las que no Quiero que no lo había comentado Hasta el momento Desde hace Bueno, desde que empezó El mes de abril Pues llevo ya un mes Llevo ya más de un mes En un programa de Twitch ¿Vale? Que han iniciado Desde la plataforma Desde Twitch Me contactaron Y... Y soy uno de los streamers De Twitch Sports ¿Vale? Soy uno de los streamers De Twitch Sports Por eso las últimas semanas A lo mejor habéis visto Que hemos reaccionado Muchos partidos ¿Vale? Formó parte de este programa De Twitch Sports Que me va a aportar Unos ingresos Mensuales Bastante mejores Que los que estaba teniendo Con una cuota fija Cifrada ¿Por qué no decirlo? Nadie va a ver esto Cifrada en 150 euros O dólares Creo que eran dólares Y aparte Eso como cuota fija Aparte de Los ingresos Que genere En Twitch ¿No? Y bueno Básicamente Las condiciones Para Para eso Son de hacer 20 horas mensuales En la categoría De deportes Por eso hemos hecho Muchas reacciones a partidos Y por eso ahora Cuando acabe la temporada También Vamos a hacer pues Bastantes directos Vamos a hacer Bastantes directos Y estoy a la espera De Bueno ya el mes de abril Evidentemente ha terminado Yo ya he cumplido Mis condiciones Estoy a la espera De De mis ingresos Que supuestamente Deberían llegar Ahora a mitad de mayo Ahora a mitad de mayo En principio Deberíamos haber Deberíamos tener ya Cositas Ya sabemos ¿Cómo pagaste ese carro? Bueno pues mira Os voy a decir la verdad Me voy a pagar el coche Con Twitch Hay una parte Que he pagado al contado Oye No Que nothing No No Oye ¡Suscríbete!